Para estas fechas, Guatemala ya había registrado 3.070 millones de dólares. Sin embargo, por los efectos del COVID-19, se ha mostrado un descenso. Hasta el 23 de abril, se habían recibido 2.854 millones. En la última actualización del Van Guad, se proyecta alcanzar un valor cercano a los 9.562 millones de dólares para este 2020. Y luego del crecimiento de 13.1 observado el año pasado, que significó más de 10.500 millones de dólares de ingresos por este concepto, actualmente al 16 de abril, que es la última información disponible, tiene una caída de 2.9. Estimamos que al finalizar este año, la caída de las regresas va a ser en el valor central negativo del 9%, pero podría llegar a un crecimiento negativo de hasta 11.5% y un rango, digamos, el más optimista es una caída de 6.5%. Si nos situamos en ese valor central de caída del 9%, eso va a significar que ingresen más o menos 9.500 millones de dólares al país, que prácticamente serían 1.000 millones menos que lo que ingresó el año pasado. Para 2021, se estima nuevamente un crecimiento entre 10 y 13%, lo que estaría llevando nuevamente a las regresas más o menos al nivel que se observó en 2019.